¡Hola! ¡Soy N-chan! Y estamos en un capítulo especial ya que ustedes han estado pidiendo por mucho tiempo lo que es este challenge También aquí tenemos una caja super especial que como ustedes han estado pidiendo desde hace mucho tiempo Finalmente ha llegado y ustedes bien saben que es Así es chicos, esta es la caja de Tokyo Trip Y como pueden ver realmente esto se basa para los que no sepan lo que es este challenge Básicamente es pedir una caja a Tokyo Trip Y básicamente en cuanto lo recibas pues hacer lo que es una reacción de los dulces que lleva dentro Así es chicos, esta gran caja son dulces completamente traidores de Japón Así que nuestro momento de probarlos ha llegado Vamos a abrirlo Les voy a decir un chiste muy curioso que justo ayer me acaba de visitar mis padres Y mamá dijo, oye esta caja viene de Japón Y yo, si mamá viene de Japón Y ya la estaba abriendo Y yo, no lo abras, no lo abras que le tengo que hacer un video Pero bueno, se detuvo tiempo Y lo bueno es que vamos a poder hacer el video Uy, sí que está bien sellado Ahí está, aquí viene Ok, vean adentro Bueno, estoy viendo cosas bien curiosas aquí adentro Como pueden ver No sé si ustedes lo están notando Pero esta cosita de aquí preciosa Es una cara como de gato kawaii A ver qué tal Esto tiene pinta como que de ser medias palomitas Palomitas con dulcecitas arriba O no sé, como cosas como se puede tejer Vamos a ver ¡Ah! Se malísima Bueno, para eso lo bueno es que tengo tijeras Porque no me gusta romper así Y es que se puede romper por aquí, ¿no? Pero ahí está Vamos a romperlo por aquí como personas normales y civilizadas Y son como cosas esponjositas Vean chicos, son como cosas esponjositas Como con algo salado Esto es un algo salado Porque tiene como unas especies arriba Y es esponjocito como si fuese, no sé Como maíz inflado No lo sé Así que bueno, vamos a probarlo ¡Qué rico! Es como si fuese unos chetos, po Pero a la vez es medio dulce ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué más! ¡Mmm! Esto sin duda es delicioso ¡Oh my goodness! ¡Chocolate corn! O sea que es un maíz con chocolate ¡Inflado maíz con chocolate inflado! ¡Oh no me lo puedo creer! Vean esto se ve mega delicioso ¡Oh my goodness! Oh no sé, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir todo Y es que, no sé Se los juro que no sé cómo esto Lo voy a mantener Sin que se me acabe Lo voy a guardar en un frasco ¡Oh! ¡Huele a chocolate! ¡Huele a chocolate! ¡Oh my goodness! La verdad es que esto Mucha buena pinta Así visualmente no tiene Parece como una pequeña saltecita Un camarón Un camarón así como que seco Pero huele a chocolate Así que ahora vamos a probarlo ¡Vamos a probarlo! Está bueno Es como que Algo crujiente Como si fuese un cheto con chocolate Sí es cierto No tiene mucho sabor Huele más de lo que sabe Pero no sabe nada No sabe nada mal Tiene mucho peligro Porque tiene como Como que no sabe mucho Pero como cruje Yo creo que vas a terminar Acabándotelo esto En dos minutos ¡Wow! Por el momento está muy rico Creo que también tiene como sabor A cacahuate Porque tiene dibujitos De cacahuate por ahí No estoy todo segura De cuántos sabores tenga Pero Está rico Está rico Son lindas Súper divertidas A ver Esto es Un refresco Sabor gelatina Es como una bebida Sabor gelatina No estoy todo segura Que es Esto no sé No lo quiero abrir Sinceramente Se ve bien bonito De colección A mí me encanta coleccionar Estas cosas Pero pues obviamente El video es de la reacción Así que vamos a abrirlo Vamos a limpiar un poquito Aquí arriba Y Ahí está Esperemos que no se tenga que agitar Porque si se tiene que agitar No lo he hecho No sé japonés No sé si se tiene que agitar ¿Qué? Es como Oh my god Oh my god ¡Es delicioso! Es como si fuese Un pedazo de flan En bebida Así súper líquido Wow Nunca he probado Algo así bien bebido Oh my god ¿Saben quién me lo va a quitar? Esto lo tengo que ocultar Y deshacer Porque A él le encantan los flans Y esto Esto es un Súper flan Es que en serio Es como si estuvieses bebiendo un flan Súper Suavecito Ay 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 Ahora tenemos una especie De pokis Es como una especie De pokis De hecho tiene la imagen de Pikachu Si lo pueden ver No sé si lo pueden ver Ahí está Más o menos Como que le cuesta enfocar Pero aquí tenemos a Pikachu Y son como unos pokis De sabor vainilla Realmente creo que esto va a ser Lo menos emocionante Porque bueno Es Pikachu Pero aquí pokis Si llegan Pero bueno Vamos a abrirlo Lo bueno es que este es de abertura fácil Si miren Efectivamente son como Fuesen unos pokis No sé si se vea Pero en la envoltura Tiene Pikachu Así que supongo que es como Una especie De marca De Pokémon ¡Eto! La espada del chocolate Esco Básicamente es como unos pokis Pero como que ese vainilla Tiene un poquito Como un toca pimienta No estoy de todo segura Pero definitivamente también está delicioso Y esto es como una especie De chocolate grande No estoy de todo segura Tampoco Como es esto Así que habrá que abrirlo No tengo ni la más reverida idea De que sea esto No tengo idea de que puede llegar a ser esto Sinceramente Así que nada más nos queda abrirlo Es como una especie Me recuerda a los higos que compras acá Una especie de higo Este sí huele raro Este huele a No sé Y es como ¿What? Como si fuese una especie Que puede ser Es como una pasta Les dio una pasta De No tengo idea de qué Pero es dulce Y la verdad es que sabe bien Sabe bien No sabe No sabe mal Sabe raro Pero sabe Al final cuando lo pruebas El sabor Como que dices Ah está bien Está bueno Y ahora tenemos esto Que no tengo ni idea tampoco De que sea exactamente Esto es Tiene dos palillos Tiene dos palillos Tiene dos palillos Es como si fuese Una gelatina El envase Realmente no nos dice muy allá Tiene dos palillos Y tiene gelatina Pero ¿Cómo se agarra los palillos con gelatina? Solamente nos queda abrirlo A ver que tal Esto si no tiene abertura fácil Así que vamos a intentar hacer así No creo que tampoco se puede Vamos a utilizar tijeras Vamos a utilizar tijeras Y sacamos Una cosa Es como un líquido No sé si lo ven Es como un líquido Curioso Pero no tengo ni idea Estos palillos Son palillos De madera Esto es madera Y que esto ¿Cómo te lo comes? Es la primera vez que veo Líquido Con madera A ver Esto es difícil de abrir Tengo que aceptarlo Y ahí está Ahí está Y no sé No sé si lo O sea No creo que tenga que ver Oh my god Oh my god Miren esto What? ¿Lo notan? Es como un dulce duro Es como un dulce duro Oh my god Es un dulce duro Y sabe bien rico Como vainilla Como vainilla Caramelo macizo Delicioso Ahí está chicos Ahí está Vean esto Es como un caramelo Super macizo Pero a la vez líquido Que lo puedes agarrar Con unos palillos De madera Realmente nunca He visto algo parecido Tampoco acá Pero bueno En serio chicos Con esto Me dan más ganas De ir a Japón Que no tienen idea Y agarrar todos los dulces Pero esta es la única forma De tener un poquito De Japón en tu casa Es mega genial Me encantan Los dulces japoneses Lo peor Es que este no acaba aquí Chicos No acaba Todavía tenemos un montón De dulces aquí Wow Es en serio Vale mucho la pena Pedir esta caja Nunca he pedido algo así Y es que no me arrepiento Vean esto No tengo ni idea De que sea Pero se ve genial Es como un sobre De chispitas O sea Tiene un montón de colores Es violeta Eso sí Obviamente todo japonés No tengo ni idea De lo que dice ahí O sea Un buen día Solamente para Poder leer Lo que estoy comiendo O sea Si es cualquier cosa rara Si dice mañana Estás comiendo Yo que sé Una lagartija Del monte Cuéntame Pero da igual Porque es delicioso Así que bueno Vamos a abrirla Vamos a ver Que tal es este dulce Este tiene abre fácil Y tiene sierra fácil Así que supongo Que está hecho Para que te lo puedas comer Por ratos Oh Oh Esto es como Unas granolitas Son como si fuese Granolas A ver si lo ven Ahí están Como Como si fuese ¿Cómo se llaman De estos Los jelly berry No jelly berry No Jelly beans Es como si fuese De los beans Estos frijolitos De sabor No explota Pero Se ve muy rico Este uva Y que me da la sensación De que están reyendo De cosas Cosas diferentes Esto está reyendo De cosas diferentes A ver De diferentes sabores Adentro Tiene diferentes sabores Adentro Básicamente Tienes que ir descubriendo Que sabores Somos que tiene adentro Me ha tomado de uva Y de fresa creo Que rico Oh my god En serio Es delicioso Muy delicioso Muy bien Sigamos con lo emocionante A ver A ver Que hay por aquí Tenemos Esto que es Eh No tengo ya Jaja Parecen Unos palitos Unos palitos De Como de pan Y a la vez Tienen Como un saborizante De pasta No sé si lo puedan ver aquí A ver Ahí está Es como unos palitos De pan Y abajo En la parte de abajo Tienen Un saborizante De pasta O de tallarines No sé exactamente Que es Así que Supongo que lo tienes Que combinar Para que sepa Algo que tenga que ver Con tallarines Así que Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo A ver Aquí están los palitos De pan Que por cierto Me voy a comer uno Antes de poner Lo demás Para saber Que sabe Aparte ¿No? Es salado Es salado Y sabe riquísimo Mmm My goodness Oh my goodness No me pueden traer Como que una cara De estas Cada semana Se ve genial Imagínense Porque una cada vez Es mucho Espera Y esto Exacto Huele Huele a té Huele a té Así que A ver Vamos a poner Un poquito Nada más Porque igual Igual Con esto Lo vamos a ver Pero pues Yo supongo Que esto es así Así que A ver Ya tiene polvito Miren chicos Para que lo vean Esto es como Un palito de pan Muy rico Y además Le puse Lo que es El polvito Ahí arriba Fíjense Que deliciosura Que deliciosura Que deliciosura Un palito de pan Que voy a comer ¿Sabe como Si comieses Una sopa Unos tallarines Japoneses Encima Con pan Crujiente Oh my god Esto Esto de hoy No pasa Ya les Se los aseguro Que de hoy No pasa Es Extremadamente Delicioso Es demasiado Bueno No No lo puedo creer Tenemos ahora Otros palitos Otros palitos De pan A ver Vamos a abrir Un poquito Porque es una bolsa Dentro de la caja Fíjense Son unos palitos De pan Son unos palitos De pan Al cual Como que Son de sabor No se Esta cosa extraña No se que sabor Sea esta cosa De aquí Pero son como Verdecitos Y bueno Realmente la caja Yo creo que es un poco Como de De exhibición Porque realmente No sirve Yo creo que no sirve Vamos Porque Si se dan cuenta Tiene una bolsita Adentro A menos De que sea Así que esto Me va a durar Más de un día Me va a durar Más de un día Abrir el dochan Abrir el dochan Abrir el dochan Pues son por los palitos Exactamente igual Que los anteriores Pero Se ven más ricos A ver No tengo idea De que sea esto Pero sabe horrible Sabe como Wasabi Como wasabi Seguro que son palitos De wasabi Que horror Ahora tenemos Hoy unas grajeitas Bien ricas Times full Times full se llama Point full De sabor De morita De sabor de manzana Sabor lima Y sabor uva Fíjense Se los enseño Más de cerca Para que vean Que chula Fíjense Son como grajeitas De sabores Y aquí básicamente Lo sé Porque aquí están Los sabores En esta parte De aquí Realmente lo bueno Es que te ponen Los dibujitos Porque si no No sabrían Ni siquiera Que es Y fíjense Estos Fíjense Que no los voy a abrir Porque realmente No creo que tengan Nada especial Más que son grajeitas De sabores A ver He sacado dos cositas Curiosonas Unos parecen Unos churros Con chocolate Que en serio Estos Parecen que son Siete churros De chocolate Fíjense Que delicia Oiga Esto de desayuno Ahorita voy a despertar Se duerme tardísimo Así que vamos a empezar Habiendo este Estos churritos De chocolate No son churritos Pero parecían Como churritos No a ver Son como churritos Como galletas Oh my god Galletas Rellenas Se me cayó De chocolate Delicioso En serio Si se hacen más dulces De este tipo Japoneses Que sería La gloria De mi vida Ay Dios Y eso Y exactamente No se que es Tiene unas grajeitas Aquí como de bolita Así que Dice que se abren En esta parte de aquí Abrimos la cabeza No panda Tiene la cabeza Y son como Dulcecitos De bolitas Está curioso La verdad Ahora Hay que probarlo Son como de chocolate Son dulces Como que rellenos Como que rellenos De chocolate Y además Está hecho Miren Fíjense Esto está hecho Para que lo vuelvas A poner en su lugar A ver Luego le abres Es para que se haga cajita Miren Este video Te envía Y te envía a todo el mundo Si esperas En el siguiente mes A ver si podemos conseguir Otra cajilla Aunque yo creo que tardaría Un poquillo más de un mes Pero bueno Ponganme su like Si quieren que repitamos Este reto Para más adelante Díganos que sí Porque a mí me encanta Así que Eso es todo Gracias por dejar sus comentarios Y nos vemos en la próxima Chao Encuentra las cinco diferencias En el dibujo de Pikachu